Perdona que no te bese, ahora que al fin te miro Un beso que llega tarde, acaba por ser suspiro No pude besarte a tiempo, la vida me trajo tarde Y enfermo de sentimiento, no puedo besar a nadie Perdona que no te bese, que al cabo besos no te faltaron Perdiste tal vez la cuenta, de tantos que te besaron Ahora podría besarte, pero mi boca ya está cerrada Los besos se dan a tiempo, si no nos sirven de nada Los besos se dan a tiempo, si no nos sirven de nada No pude besarte a tiempo, la vida me trajo tarde Y enfermo de sentimiento, no puedo besar a nadie Perdona que no te bese, que al cabo besos no te faltaron Perdiste tal vez la cuenta, de tantos que te besaron Ahora podría besarte, pero mi boca ya está cerrada Los besos se dan a tiempo, si no nos sirven de nada Los besos se dan a tiempo, si no nos sirven de nada Tienes días después, de tantos que te pasaron Pero voy a tener después, de tantos que te pasaron Gracias.